¿Qué es el futuro del hombre? Y contra lo cual no podemos luchar. El último día vimos que el futuro no está en ningún lugar, sino en nosotros mismos. El futuro lo fabricamos nosotros. No está hecho. La pregunta pues sería, ¿cómo fabrica el hombre el futuro? Y teníamos dicho que el hombre tiene para fabricar su propio futuro el universo. De manera que el hombre que está abierto hacia el futuro, este es el lugar de la creación del hombre, tiene aquí como camino el universo o el cosmos. Y aquí habíamos parado. Y ahora vamos a dar un paso ya para entender las dos palabras que últimamente se han puesto tan de moda entre ser y tener. El ser ha dado lugar a la investigación del ser, digamos a la existencia esencial, y el tener ha dado lugar al mundo del consumismo. Pongo las palabras porque a veces basta retener alguna palabra para entender todo un conjunto. El hombre pues es un ser que no está hecho. Yo no soy yo, como habíamos dicho ya al principio. Pero este ser que no está hecho, tiene una manera de llegar a ser lo que todavía no es, y es ingresar en su ser el cosmos. Decíamos que el cosmos, el mundo que nos envuelve, o circunstancia, es todo aquello que nos falta para ser lo que todavía no somos. Yo no soy yo, ¿cómo llegaré a ser yo? Haciendo que el mundo exterior ingrese dentro de mí. Todo aquello que está fuera de mí es un correlato existencial, es una constelación de cosas las cuales no tienen más razón de ser que la razón de ser que yo les dé. Es fundamental que lo entendamos porque el hombre elemental que estudia el universo en torno de sí, tiene la tendencia totalmente errónea de creer que las cosas son consistentes fuera de sí, igual que él lo es dentro de sí. Digamos que el hombre puede colocar una piedra, una planta, un animal y un hombre, y la primera mirada que lanza sobre el conjunto es una mirada sobre un conjunto que fuera homogéneo. Yo soy yo, el animal es el animal, el pino es el pino, la piedra es la piedra. Y esto no es verdad. Claro que una piedra es una piedra, pero no como yo soy yo. Claro que un animal es un animal, pero no como yo soy yo. Y claro que una planta es una planta, pero no como yo soy yo. Entonces el hombre, al mirar el universo, lo que debe saber es que el universo no está hecho, ni tiene ningún sentido, sino el sentido que le da el hombre. ¿Se acuerdan que decíamos que las cosas quieren ser pensadas? Y el lugar donde las cosas son pensadas y donde las cosas adquieren valor es el pensamiento del hombre. Así pues, ¿las estrellas son buenas o son malas? No hay más que una respuesta. Lo que haga de ella es el hombre. Un animal, ¿es bueno o es malo? Lo que haga de él el hombre. Un cuchillo, ¿es bueno o es malo? Depende de la mano que lo maneje. Lo que haga de él el hombre. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque todas las cosas alrededor del hombre se mueren de ganas de ser interpretadas por el hombre. De forma que es el hombre el que dice quiénes son las cosas. Y creo que en el momento actual, como vamos a ver ahora cuando hablemos del tener, el hombre hace todo lo contrario. Normalmente es colonizado por las cosas, no que él las ingrese en su ser. Con lo cual las cosas quedan desorbitadas. Las cosas han de ser compuestas por el hombre. Las cosas que no son compuestas por el hombre se levantan contra él y se revuelven contra él. Y aquí el caso del átomo que estamos manejando. Las cosas no compuestas, no puestas en su lugar por el hombre, son tremendamente peligrosas. Pero el hombre no puede decir, bueno, pues como las cosas son peligrosas, de ahí no se deriva nada. Las cosas no son peligrosas. Las cosas son peligrosas en cuanto el hombre no las ingresa en una composición que sea interpretativa del mundo. Y estas cosas, una vez ingresadas en una composición que sea interpretativa del mundo, son constructoras del hombre. Eso es fundamental. Por tanto, fíjense lo que está saliendo de esta composición. Si tú tienes delante de ti una realidad cualquiera del cosmos, el hombre tiene delante de sí una piedra. Bueno, decimos primero que esta piedra en sí no es nada, depende del uso que haga el hombre de ella. Primero. Segundo, la piedra además, fíjense, ni es buena ni es mala. Será buena según el uso que haga el hombre de ella. Y mala según el uso que haga el hombre de ella. Esto quiere decir que la piedra, para ser determinada en su bondad, necesita del hombre. Luego, la piedra mendiga del hombre que le dé una interpretación y un uso. El hombre puede coger esta piedra y colocarla como cimiento de una obra de arte, de una catedral, y esta piedra tiene un sentido. Digamos que esta piedra ha sido promovida. Esta piedra puede ser cogida por el hombre y tirada a la cabeza de su vecino. Esta piedra ha sido degradada. La piedra en sí no tiene ninguna culpa ni ninguna interpretación. Es el hombre el que le da sentido. Esto por un lado. Así, por tanto, el universo que está aquí, adquiere sentido en la medida en que el hombre lo manipula y lo maneja. Segundo, y este hombre al manejar y manipular el universo, o lo ingresa dentro de sí y él crece, o lo pone contra de sí y decrece. Dos cosas, por tanto. Es aquí que la interacción, siempre activa y siempre pasiva por las dos partes, la interacción entre el hombre y el universo es una interacción coordenada, de forma que el universo se promueve en la medida en que es usado bien, ya nos entendemos, abrevio mucho, en la medida en que el universo es usado bien por el hombre, el universo se promueve. Pero el universo se promueve y no puede ser promovido sino cuando el hombre lo usa bien. Y cuando el hombre lo usa bien, siempre el universo ingresa dentro del hombre. Luego, el universo no puede ser promovido sin que el hombre crezca, y el hombre no puede promover nada del universo sin crecer él. O, siempre que el hombre crece, algo del universo es promovido. Y siempre que el hombre decrece, algo del universo es degradado. Es aquí que esta acción que veíamos otro día desde la ecología, como recordarán, uno no puede quemar un bosque sin empobrecerse, uno no puede matar un río sin quedar depauperado por dentro, y uno no puede exterminar el paraíso que tenemos alrededor sin que nos muramos de hambre. Esto es tremendo ya, puesto entonces necesitamos los jardines y los bosques y los mares y los ríos y las montañas y el cielo. Lo necesitamos vitalmente. Si en torno del hombre haces un desierto sin tocarlo al hombre, lo has matado. Ya no puede funcionar. Y al revés, y si en torno del hombre pones un paraíso, este paraíso que estás creando en torno del hombre, no puedes de ninguna forma hacer un paraíso sin que el hombre se promueva automáticamente. Gracias. 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 Gracias.